Vamos a tomarnos un ratito para hablar de política desde otro lugar. Lo vengo siguiendo hace tiempo porque él estaba a cargo o participaba activamente en la comunicación digital del PRO. También tiene una suerte de programa en YouTube donde hace entrevistas y una de las más destacadas fue la que hizo con Pepe Rosenblatt, que estuvo invitado en este programa también y allí era un cruce de miradas interesante. Porque Pepe, como ustedes saben, es militante peronista y nuestro invitado es militante del PRO. Me refiero a Rosendo Grobocopatel, que es politólogo, creador de contenido, emprendedor y está aquí con nosotros. ¿Qué haces, Rosendo? Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Muy entusiasmado de charlar con ustedes. Un placer, Che. Gracias por haber venido. Rosendo tiene 29 años y desde muy joven militás en el PRO, ¿no? Empecé a los 18. Estaba en la facultad, lo conocí a Marcos Peña y después fue historia. Y viví por Córdoba, viví un tiempo en Entre Ríos, siempre trabajando, militando en el PRO. ¿Y qué te convocó al PRO? ¿Por qué, siendo un joven, te inclinaste para militar en ese espacio político? Desde chico siempre sabía que quería ser política. O sea, desde que tenía 5 años tenía el delirio este de ser presidente, cosas que te pasaban por la cabeza. Claro. Ojo, ahora nos dimos cuenta que se puede convertir en realidad. Se puede convertir en realidad, así que hay que tener cuidado. Ahora pienso distinto. Ahora que he crecido, no sé si quiero el trabajo. Cuando digas el delirio de ser presidente, aclará de dónde viene el delirio, porque puede venir algún mandato de algún perro muerto o algo. No, no, no. No hay ningún perro muerto en la mezcla. Pero alguna locura hay, porque para querer estar ahí sentado, un poco loco tenés que estar. Y lo conocí de casualidad, Marcos, por un amigo en común. Lo conocí, me enamoré del PRO. Al principio entré con muchas dudas, pensé que yo me crié en el campo y a los 15 años me mudé a la ciudad. Terminé en los últimos 3 años de la escuela acá y mi grupo de amigos, sean del Nacional, del PL, del Lenguaviva, era todo un mundo PROgre. Y yo, viste, tuve 6 meses diciendo que era un milito en el PRO, viste, iba así medio como disinulado. Escondido. Pero con el tiempo, la verdad que encontré un espacio que me gustaba mucho, tenía una propuesta muy distinta. A mí lo que me gustaba era como la cosa pragmática, moderna, de mirar al futuro que tenía el PRO. El PRO en ese momento, creo que hoy estamos en un momento distinto. Y eso me atrapó o me enamoró. Y después Marcos, que era la persona con la que yo laburaba, que es un tipo que respeto mucho y fue un gran mentor para mí. Y ahora, con la perspectiva de lo que está pasando hoy en el PRO, ¿qué es lo que estás viendo? Porque eso que vos relatás tiene que ver con tus orígenes, con lo que viste al principio, con lo que te motivó. Bueno, pero ahora el PRO está en otra situación. ¿Qué te está pasando a vos ahora con eso? Yo creo que procesamos muy mal el gobierno nacional, ¿no? Yo creo que el gobierno nacional de Cambiemos, 2015-19, tuvo dos lecturas raras cuando perdimos. O para mí, incorrectas, ¿no? La voy a ridiculizar a las dos, ¿no? Una era más, nos faltó huevos, la lectura de Patricia, nos faltó ir a fondo. Y otra, nos faltó arreglar, que era como la de Horacio, nos faltó más acuerdo. Y yo creo que ninguna de esas dos hacía foco en real en lo que estaba pasando. Entonces, creo que hubo como un mal procesamiento de la derrota. Y eso, yo veo al PRO como, al PRO y a Juntos por el Cambio en general, ¿no? Como en una deriva rara desde el 2019 para acá. Y se terminó, para mí, cristalizando en el 2023, en una interna que terminó haciendo que un partido, un espacio que podía ganar las elecciones, que parecía obvio que iba a ser el próximo presidente Juntos por el Cambio, en tercer lugar. Vos trabajaste activamente para la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo ves ahora el rol de Larreta? Yo trabajé para el PRO institucional. O sea, mi responsabilidad era institucional para el partido. Yo lo que dije es que creía que Horacio era la mejor opción, o que era la menos peor. Me parecía que tenía la propuesta más sana para el país y con la que yo me sentía más representado. Y hoy, como lo veo, yo creo que está todo en reordenamiento. Hay momentos, me sale lo de politólogo o analista, pero hay momentos donde el sistema de partidos se reordena y creo que estamos viendo eso. O sea, el surgimiento de mi ley reordena el mapa. De repente ahora, antes estaba muy claro que estaba el kirchnerismo y estaba Juntos por el Cambio, y ahora no está tan claro. Son tres pueblos, son dos pueblos. ¿Cómo se reordena el kirchnerismo o el peronismo? ¿Cómo se reordena Juntos por el Cambio? ¿Hay una alianza entre el PRO o la Libertad Avanza? Todo eso hace que estemos en un momento como medio de ebullición, o como que las cosas están raras. ¿Y ves dentro de eso que existe la posibilidad de que el PRO termine como furgón de cola de la Libertad Avanza? No lo sé. La verdad no tengo ni idea. Pero no lo descartás, digamos. No lo ves como lo imposible. Me suena extraño porque me parece que el PRO construyó una identidad y representación y tiene personas que son relevantes. O sea, que la gente los reconoce como representantes. Pienso en Vidal, puedes pensar en Macri, en Larreta, en un montón de gobernadores a nivel local. Y Milley solamente, el otro día Macri dijo, es él, las redes sociales y su hermana. Entonces me parece que no lo veo como furgón de cola. Sí creo que hay mucha gente que quiere acordar. Patricia lo dice bastante claramente. Quiere hacer un acuerdo. Y me parece que Macri es un poco más prudente. Y nada, hay gente que no nos sentiríamos cómodos en ese lugar. Yo no me sentiría cómodo haciendo eso. ¿Percibís que hay algún tipo de crisis identitaria hoy en el PRO? Sí, percibo que hay una crisis identitaria. Para mí, nos alejamos de la cosa que nos hizo potentes, que era esta cosa para mí pragmática, de futuro, cercana a la gente. Y estamos ahora en una cosa como medio de vuelta a los orígenes, que para mí, no sé si es necesaria. Hay como una cosa así de refundacional, pero en la vuelta atrás. Es una cosa medio tanguera, medio melanco. Y para mí, el PRO, lo bueno que tenía es que siempre mira para adelante. Esta cosa del futuro, me parece que la estamos perdiendo en nuestra oferta. Y obviamente también la sociedad cambió, Argentina cambió, el contexto cambió. Creo que también esta sensación de que nuestro gobierno no fue lo que prometía hacer generó como una necesidad, una respuesta muy nítida. Y para mí, mi ley, lo que representa es de alguna manera esa respuesta medio populista, esa respuesta simple a problemas complejos. Convoquemos al politólogo. En esto que vos planteabas recién, si estamos en un escenario de polarización, si hay tres sectores, etcétera. Hablé con alguien muy cercano al expresidente Moriso Macri y él lo que me decía es que para él siempre hubo dos lugares en la historia argentina. Desde peronismo-antiperonismo, después el radicalismo-antiracadismo, después el quillerismo-antiquillerismo, después macrismo-antimacrismo, y que hoy es mi ley-anti-mi ley. Y que, en esa dualidad, el PRO o no tiene lugar, o tiene muy claro cuál es su lugar. ¿Qué te convoca de toda esta lectura? No sé, siento que cuando miramos la foto ahora puede parecer eso, pero los procesos son un poco más largos. Miraría la película, ¿no? En un momento surge la UCD y la UCD se termina integrando al peronismo y eso muta. Entonces siento que no estamos definitivamente en un equilibrio estable. La gran incógnita, a veces, va a ser el año que viene. ¿Cómo van a ser las listas? ¿Cómo van a ser las alianzas o los frentes electorales? El diputado Oscar Agos Carreño, que es el presidente del PRO de Córdoba, que no integra lo que hacemos en la coalición federal, dijo que el PRO, me agarro esto último y dijiste, que el PRO corre el riesgo de ser la UCD de mi ley. Hacía la comparación que vos hacías, lo que le ocurrió a la UCD con el menemismo. Sí, yo no termino de entender si tiene la fortaleza partidaria de la libertad avanzada. O sea, es todo muy nuevo, es bastante loco lo que estamos viendo. Pero hace tres años, mi ley no existía como una posibilidad concreta. Y hoy parece que sí. Creo que va a estar muy atado a cuánto éxito tiene o cuánto éxito, por lo menos la sociedad percibe, si considera exitosa la reducción de la inflación, la estabilización de la macroeconomía, la reducción de la pobreza, cosas que hoy no están tan claras. Y es un partido que se va a jugar en estos meses. Estamos con Rosendo Grobocopate, el expolitólogo, creador de contenido digital, emprendedor, militante del PRO. Rosendo, y en relación a lo que tiene que ver con tu búsqueda en medios digitales, en YouTube, por ejemplo, con este programa que yo comentaba que vos tenés, donde hacés distintas entrevistas vinculadas con tópicos de actualidad. Por ejemplo, el otro día vi que subiste un video vinculado con Telam. Hace poquito entrevistaste a Pepe Rosenblatt y tuvieron un intercambio ahí de miradas entre un militante peronista y un militante del PRO. ¿Por qué esa búsqueda? ¿Por qué YouTube para ese tipo de entrevistas? Mirá, a mí siempre me gustó sentirme incómodo. De alguna manera siento que esa búsqueda era algo medio que iba por ese lado, ¿no? Buscar gente que piense distinto, intentar hablar de los temas muy lentos, conversaciones de una hora donde desarmemos un tema. Y hablé con gente de todos los mundos. O sea, hay filósofos, hay artistas. Hablé con Ofelia, pero hablé con Ramiro Marra. Hablé con Pedro Rosenblatt y hablé con, no sé, con Leandro Santoro. O sea, intento hablar con gente de distintos mundos para intentar entender. Creo que uno de los problemas que tenemos nosotros en Argentina tiene que ver con la conversación. Nos incomoda conversar. Queremos etiquetar muy rápido. Nos es incómodo estar con alguien que piense distinto. Y a mí siempre me gustó estar con gente que piense distinto. Entonces, un poco fue esa búsqueda por ahí. Y después, por otro lado, sobre el rol más de sentido mío personal. ¿Yo qué quiero aportar? ¿Para qué participo en la conversación pública? Y yo sentí o siento que está alineado a traer conversaciones distintas. Intentar aportar algo que tal vez no veo. Entonces, un poco fue esa búsqueda. Y en el medio también aprender. Hay una parte curiosa mía que es, quiero aprender de un tema. Hay que cerrar o no Telam, que es la última charla del viernes sobre el tema que yo no entiendo. Tengo alguna sensación de lo que pienso, pero muchas veces choqué con mi prejuicio aprendiendo de otro y la verdad que me mejoró la mirada. Linkeo esto que... Lo que venías hablando de tu militancia de más joven, todavía sos muy joven, y con tu búsqueda en el streaming. ¿Qué pensás que... Así como vos decías que, por ejemplo, bueno, vos tenías 18 años, militabas en el PRO, medio que te escondías porque eran todos PROGRES en tu entorno. ¿Por qué ahora la juventud, dice, alguno se volvió derecha, pero ¿por qué mi ley? ¿Por qué no, junto por el cambio o el PRO? ¿Por qué mi ley? Yo creo que hay un fenómeno más global y hay un fenómeno local. El COVID obviamente fue un factor. Hay un libro de Pablo Seman súper interesante que probablemente lo han conversado. Sí, lo invitamos hace poco a Pablo. Está entre nosotros. Sí, Pablo es un capo y tiene una buena mirada de eso. Me parece que hay algo que pasó que es que cualquier dogma o bajada muy vertical en este contexto me parece que está en crisis, en este contexto del mundo. Eso sería lo global. Y en Argentina vivimos muchos años de una bajada que te exigía una corrección política y estar adentro de un canon que para mí era el canon si que se pone de alguna manera kinerista o progre. Y eso mucha gente cansó o la irritó. Y la reacción no es sutil. Uno diría, bueno, pero podríamos girar hacia el centro. Me parece que tanto el kirchnerismo como mi ley representan respuestas simples a problemas complejos y son dos formas de populismo. Uno más de izquierda, uno más de derecha o uno nacional popular y el otro, si querés ponerlo, libertario. Y que son como acción y reacción. Pero no me parece distinto al fenómeno que está pasando a nivel global. Lo miro con algún grado de preocupación y también entiendo que para mí la democracia, cuando vos la entendés, es un quilombo. La democracia es compleja. La democracia te demanda cosas que otros sistemas no te demandan. Bukele no te demanda que entiendas. Bukele no te demanda educación, no te demanda que pienses antes de votar, no te demanda que entiendas lo que piensa el otro, que vivas en comunidad. Entonces las respuestas populistas o totalitarias en general demandan menos. Es más fácil de ver. Es más difícil ver Oppenheimer que dura tres horas y media que ver una película hasta que se cagan a tiro y dura una hora y cuarto. Y te lo vinculo con esto. ¿Por qué los streamers libertarios, los streamings, tienen tantos seguidores, tanta repercusión? Vos lo debés ver porque debés buscar algún tipo de análisis que te permita a vos tener algún tipo de llegada o algún tipo de, bueno, qué lectura que puedo sacar, qué no me sirve, qué es lo que encontrás. Es difícil poner los autón en la misma bolsa, ¿no? Porque lo mismo pasa dentro del mundo más progre o peronista. Yo creo que hay gente muy talentosa y está todo más democrático que nunca. Entonces me parecen muy talentosos los pies de los cerebros de Alberti, talentoso Rebord, talentoso Rosenblatt. O sea, me parece que hay unas búsquedas en distintas direcciones. Siento que ellos sí conectan mucho con su comunidad, con la gente con la que le hablan. Le hablan con una memética particular, le hablan con un estilo particular. Yo siento que junto con el cambio en general es como una fuerza racional, ¿viste? Es como el tío medio aburrido que cae de traje y te quiere enseñar las cosas. Y eso un poco nos pasó en el pro, nos fuimos volviendo viejos. En jodas, yo se lo digo a mis amigos radicales, le digo, nosotros los contagiamos de vida y ustedes nos contagiaron de muerte, con cariño, ¿no? Al final, el pro que era la cosa moderna y demás, terminó pareciendo una cosa vieja, internosa, que hablan comunicados y el radicalismo revitalizó. Lo digo como provocación, pero yo creo que es una parte de una crisis que tiene la democracia liberal o las fuerzas liberales en Occidente. Es un bajón, ¿viste? Son toda gente grande, es Biden, vos lo ves a Biden y decís, no puede ser, este tipo es un abuelo. Y me parece que al pro le falta eso, tiene que volver a ser un poquito más revoltoso, un poquito más de prolijo, no pasa nada. Decir lo que pensás de verdad. ¿Beni? Con respecto a esto de cómo te llevas, por un lado, los creadores de contenido más progresistas, los más libertarios y esto de que nos cuesta tener conversaciones entre nosotros, primero saber cómo te tratan a vos o cómo recibís el trato en la calle online y después, ahora que se viene conversando mucho de con quienes no te sentás a la mesa porque hay una grieta y está bien que hay temas que estén engrietados porque no hay puntos en común. Para los que tenemos veintis, treintis, ay, ya tengo treinta, no puedo decir que tengo veintis. Perfecto. ¿Cuáles son esos no negociables que no, ya está, es hasta acá y qué puntos crees que hay en común aunque seamos libertarios, progresistas, peronistas? Yo, arrancando de atrás para adelante, casi que me siento con cualquiera, salvo que sienta que es un show o que hay una búsqueda, hay mucho personaje que opina, ahora muchos muy de moda dentro del peronismo como personajes de consumo irónico de redes que no sé si quieren cambiar la conversación o mejorar el país sino más bien es como tener un clic más, eso no me interesa tanto e intento no conversar en mi canal o nos invito. Pero te diría que casi hay que sentarse con cualquiera. Mira, yo cuando pienso un problema, estalla un quilombo en Rosario y pienso el problema del narco, lo primero que me surge es preguntar a la gente que sabe de distintas miradas. Entonces le pregunto a Coco Derigo de Fundación Espartano que labura dentro de las cárceles, voy a la cárcel con Coco y digo, che, qué onda vivir en la cárcel, qué está pasando acá, le pregunto a, le puedo preguntar a Turco Saíno, le pregunto a alguien que haya gestionado seguridad, eso a mí me gusta como recorrido mío para no decir pavadas en general y para complejizar. Y después del otro, cómo te tratan, yo creo que cualquier persona que participe en la conversación pública cobra, ustedes cobran, o sea, opiná de algo, Diego hace un editorial un día, a alguien le gusta más, a alguien le gusta menos, yo intento tener, armarme mi propio manual de ética profesional en el sentido de que nunca me vas a ver a mí insultado a una persona en público, no insulto a nadie en público, nunca jamás, nunca a título propio ni personal, podés buscar todo lo que dice y ojalá no me contradiga, o sea, que quede esta cosa grabada para dentro de 20 años seguirme manteniendo en la línea y mirá que quiero putear a gente, pero intento no hacerlo porque digo, no estoy aportando a la conversación, habiendo dicho esto, cobro, cobro, si la entrevisto a Ophelia o la entrevisto a Pedro, cobro por derecha, si entrevisto a Cretas por el cierre de Telam, cobro por izquierda, pero qué sé yo, es parte del juego. Y en esa dinámica, ¿cómo te sentís? Vos con las críticas, porque digo, uno siempre está asociado a determinado tipo de audiencias y atravesamos una época donde las audiencias, lamentablemente, por lo general, buscan que le digas lo que ya pensaban de antemano. Sí, total. Cuando vos interpelás a esas audiencias de otros lugares, viene la sanción y la sanción es, ¿por qué haces esto? ¿Por qué preguntás tal cosa? ¿Por qué? ¿Entendés? Sí, total. No sé, no tengo una mirada. Creo que a veces soy un poco caprichoso a propósito para no quedar encasillado en un lugar. Como a propósito, intento girar y girar para que no me agarren, para que no me etiqueten. No te sabría decir, yo he visto esa incomodidad y la verdad que la pasas mal, hay veces que la pasas mal. Te putean todo el tiempo y capaz no te pasa nada y una vez te putearon con algo y capaz tienen razón, y voy a decir, uy, la puta, tienen razón o me equivoqué y sí, lees los comentarios, creo que más que nunca, tal vez alguien que hacía radio hace 30 años no se cruzaba nunca un oyente. Vos en tu celular tenés WhatsApp, o te llevas una notificación de Twitter o todo el tiempo de que te mandaste alguna. Siento que hay que seguirlo explorando. Y intentar no pasarse roca porque este rubro te hace pasarte roca todo el tiempo. Cuando te va bien estás allá arriba, cuando te va mal estás allá abajo, hay que intentarse moderado. Es así, efectivamente. Tu viejo es Gustavo, Grobocopatel. ¿Cómo lidiás con eso en tanto y en cuanto naciste ya, o entiendo que no sé cuándo naciste, pero ya de muy chico pertenecías a la clase alta, por el laburo de tu familia, de tu viejo y demás, y cómo lidiás con eso para también, como todos tenemos prejuicios, vos también seguramente habrás tenido que vencer prejuicios de miradas del mundo que vos tenías por el origen o por la gente con la que te vinculabas, te manejabas, la mirada del mundo, no sé. ¿Cómo laburaste eso? Porque te veo una persona como muy curiosa, muy abierta a explorar y a romper con eso que seguramente tiene que ver con tu origen también. Primero, yo sentí siempre una sensación de responsabilidad, pero eso me parece que es por mi familia. Siempre sentí responsabilidad, como yo sentí siempre mucho privilegio, tuve buena educación, viví una vida donde no tenía que preocuparme porque me iba a faltar algo, entonces siento responsabilidad para el resto y parte de mi vocación de trabajar la vida pública o de trabajar la cosa pública tiene que ver con eso. Después, por otro lado, sí soy muy consciente, tal vez mucho más que otra gente, que arranco tal vez de atrás en un casillero de prejuicio, como casi cualquier persona pública supongo, pero yo lo tenía muy consciente de muy chiquito. Me acuerdo ir a la casa de mis compañeros y sentir la mirada cuando era muy chiquito de por qué viene este acá, por qué no viene este acá, qué hace. Pensá que yo me creo en un pueblo, en el pueblo las cosas buenas son muy buenas, las cosas malas se ven más, la gente habla más y sos un nene chiquito y vas a una casa y querés remontar un barrilete y por qué, si vos tenés plata por qué vienen acá, por qué no van allá y después, qué sé yo, allá ellos, o sea, la gente a la larga sabrá cómo es uno, pero sí siento mucha responsabilidad con el privilegio y también me parece que nada, a cada uno le toca lo que le tocó, a mí me tocó esto, yo intento hacer con esto algo bueno para el resto y para mí también, vivir feliz. Recién pensaba en esto que decíamos de las dualidades y esto de juntarte con gente que piensa distinto para tratar de hacer una construcción un poco más grande y algo que yo detecto que pasa y es que en la micro se da esto, en la micro estás vos con Pepe o va, no sé, Nico Mazota, gelatina, cosas así, ahora en la macro lo que pasa es que hay un sector de, no sé llamarlo oposición, pero es el pro, el ex juntos por el cambio que es como, incluso teniendo a veces coincidencias en proyectos, ni en pedo se sienta en una sesión con el quicharismo, ni en pedo, como yo esa foto no la quiero, aunque en el fondo esté de acuerdo, independientemente de las responsabilidades que uno puede asignarle al quicharismo por ese rechazo, ¿no es un poco retro ya eso? Mirá, vos justo dabas el ejemplo de Nico Mazota, para mí Nico es muy valiente en eso, a veces se pasa de valiente, es casi hasta caprichoso, porque me parece muy valiente que lo haya gelatina, pero me parece también que uno cuando, cuando tiene una representación o está en un rol de representación, tenés que hacerlo como una manera que eso sirva como puente y no como reacción, que tal vez lo que vos planteabas, Diego, vos estuviste en La Nación y en La Nación estabas y tenías una audiencia, te fuiste a Infobae, estás en radio con vos y llevas un poco tu conversación a ese lugar, creo que eso tiene que pasar más, y después una cosa que a mí me molesta en general en cualquier rubro es la gente que es muy distinta en privado que en público, obviamente que uno como avatar, como persona pública es distinta, vos no estás acá en calzoncillo porque no es el living de tu casa, pero sí me parece muy choto la gente que es muy ridículamente beligerante en lo público y dice A y en lo privado T y se ve y quiere hacer como una especie de camaradería de los males de Argentina y te viste como estamos y las cosas son así y vos decís no flaco no son así eso me parece que es de careta esta generación la siento mucho menos careta yo la generación mía del peronismo a Ofelia Pedro Rebord pero miles de otros no conocidos lo siento también menos careta y juntos por el cambio también inclusive los libertarios tal vez para mí lo que tienen los libertarios hoy es que como fuerza política nueva como todo lo que es novedoso y nuevo el dogma lo tenés a mano te pensás que entendés todo que vas a resolver todo que el resto fueron todos unos boludos menos ustedes que ahora saben todo y bueno Argentina te acomoda bastante rápido se les va a pasar digamos ahora solamente será una formalidad pero Mauricio Macri va a ser el presidente del PRO Horacio Rodríguez Larreta eso la semana pasada lo cuestionó cree que tiene que haber una renovación cuál es tu mirada vos qué pensás con respecto a eso crees que tiene que haber una renovación en el PRO de autoridades de gente que conduzca el PRO hacia otro lugar la renovación para mí muchas veces no está dada por el DNI no es que alguien más joven renueva si vos me preguntás es raro plantear la renovación si Cristian es el presidente en provincia de Ritondo Jorge en ciudad y Mauricio a nivel nacional porque son las personas que están desde el día uno pero también pienso que por otro lado también podrían traer una agenda renovadora al margen de ser ellos los nombres yo creo que lo que pasa con Mauricio es que a muchas personas lo admiramos nos parece una figura que no sé a mí me ofreció un vehículo de participación sin Macri no hubiese existido el PRO sin el PRO yo no me hubiese sentido cómodo en los otros espacios políticos en Argentina lo dudo mucho entonces tal vez hubiese estado bollando mucho más tiempo entonces para mí una relación de respeto muy grande y de si querés poner de alguna manera de mucha confianza con lo que él puede ofrecer como agenda hacia el futuro si yo estoy en un momento de crisis yo creo que el PRO no está yendo en una dirección interesante y por eso no estoy no estoy más en política partidaria digamos de alguna manera acompaño tengo muchísimos amigos adentro junto por el cambio en el radicalismo en la coalición cívica en el PRO quiero que a la Argentina le vaya bien entonces siempre que alguien me llama para pedirme una mano o para pensar un tema doy una mano pero no veo que la política está yendo en un lugar interesante y no veo a nadie valientemente planteando esto ojalá que si es Mauricio el presidente del partido que ojalá que así sea porque me hubiese parecido muy malo que sea Patricia la presidenta del partido o que haya habido una interna él plantea una agenda de renovación que él es un tipo inteligente y me parece que lo puede hacer y adentro del PRO hay gente joven muy piola y gente no tan joven también muy piola pienso en Martínez Ansable Martínez pienso en una generación joven del PRO que plantea cosas que están alineadas a nuestra historia y que proyectan para adelante digamos que son respuestas para el futuro no para problemas de la coyuntura es Rosendo Grobo Copatel es politólogo creador de contenido emprendedor ¿cómo era el canal de Youtube? se llama Rosendo Grobo Conversaciones pero ponen el nombre Rosendo Grobo y va a aparecer le va a aparecer y allí pueden ver esas conversaciones que tiene Rosendo a partir de curiosidad inquietud son super interesantes así que son muy recomendables para que ustedes vayan y las visiten y vean gente que no piensa igual intercambiando con Rosendo así que Rosendo ha sido un placer que hayas venido gracias de verdad un gustazo un gusto grande y nos estamos viendo por supuesto que sí gracias arroba mejor país 89 seguinos nosotros ya te estamos siguiendo